Hola, buenos días a todos Vamos a esperar un poquito que se conecte alguien Buenos días Alberto Hola Mark ¿Se escucha bien? Ok, gracias Alberto Buenos días Hola Eduard Bueno, vamos a ir empezando Tengo los ojos pegados aún Venga Pues hoy voy a enseñar un poco mi jardín Y os voy a enseñar algunos proyectos que... Algunos más antiguos y otros nuevos que están en proceso Ya sabéis que esto del bonsai es muy lento Y... Tiene su proceso Por mucho que queramos correr, tiene sus tiempos Primero, bueno, voy a ir girando la cámara Porque me estoy grabando yo solo Y así Bueno, primero os enseño el primer piso de mi jardín Que, bueno, es uno de los que más me gustan Tengo algunos hables Cuando están un poco en su apogeo los pongo aquí Un burgueriano en roca Y un malep Que seguramente Si me seguís en Facebook Habéis visto Las fotos Os fijáis como van las yemas de los Thunbergis en mi zona Aunque este va un poquito más atrasado Porque el año pasado Se le hizo un trasplante bastante severo Porque tenía un poco atascado el sustrato Y le ha costado un poquito Es importante que no... El año que trasplantéis No hagáis el mekiri Porque se debilita bastante Bueno, aquí la mesa de los shohin es mi maos Bueno, muchos de ellos están por trabajar aún como este Solo se hace el mantenimiento de quitar hoja innecesaria Y dejar tirar y podar para compactar el verde Pero este pronto habrá que meterle mano Porque ya está en punto óptimo para que quede bien Este ya lo conocéis todos El caso de este agua Es bastante peculiar Porque todo estaba vivo hasta aquí arriba Hasta aquí arriba Y decidí hacer el árbol Con solo una rama baja que tenía Aunque la rama baja era muy larga Llegaba tal que aquí Y con paciencia Con un brote interior Lo dejé crecer Lo puse por dentro No sé si se verá por aquí Ahí se ve un poco la curva Para acercar el verde Y a partir de eso Hacer la copa Bueno, pegada Más o menos como está este brote Bueno, proyecto A ver, aquí hay algo que igual os suena Que es la nire Y de esta vamos a hablar un poquito Cómo llegué yo a hacerla Más o menos así La voy a coger La ponemos aquí Esta nire Es la típica nire Que venden Bueno, muchos de los comercios de bonsai Que cuesta o no Entre 50 y 60 euros Más o menos Todas estas nires que hay aquí Son de De ese rango de precio De esa calidad Esta maceta de aquí Es la parte de abajo De un acodo De Esto de aquí Esto Que tiene Más o menos un grosor De unos 5 centímetros Y esto debe de tener unos 3 centímetros Más o menos Con eso quiero decir Que Esto Salió De esto Solo Simplemente Con hacer un acodo Crece Exponencialmente El nebari O sea Fijaros en la conicidad Que tiene Este árbol Que es la parte de arriba Del acodo Y esto era Tramo recto Y apenas Sin conicidad Este árbol Era Es uno Igual Pero está recién hecho El acodo De este año Si os fijáis El sustrato Que utilizo Es Este grano Pequeño Porque Considero Que Que funciona Mejor A la hora De hacer Un buen Nebar Si tú tienes Un sustrato Muy gordo Es cierto Que te va a tirar Bastante más Pero Las raíces Que te haga Serán Más gordas Más vigorosas Y yo creo Que el nebari No te lo completa Con raíces Por todo el diámetro Entonces Es mejor Utilizar Sustrato Fino Al ser Sustrato fino Los huecos Entre granos Son menores Y las raíces Que pueden salir Son más pequeñitas Y hace Como Más juntas Entre ellas Ya sabéis Animaros Que Que es posible Hacer un buen bonsai Con un material humilde Ah También A esta Después de la coda Al trasplantarla En esta maceta Le puse Una tabla Una tabla Atornillada Al centro del tronco Para forzar Más Esa amplitud De nebari La verdad Es que los resultados Son bastante buenos ¿Qué más os puedo enseñar Por aquí? Va de pinos De pino Shohin Hace ya Unos 10 años Que hago Pinos De Shohin Y Y la verdad Bueno He aprendido Algunas cosillas Aquí os voy a enseñar Más o menos El proceso De De Bueno El El momento De la semilla No lo tengo Porque ya llevo Unos años Que no planto semillas No tengo tiempo Para más No No me da la vida Para más Entonces Entonces Los que tengo Son los que voy trabajando Aquí os enseño Un Un pino Plantado de semilla Ya hará unos Tres años O así Si os fijáis Hay yemas bajas Aquí La parte de arriba La dejo tirar Para que engorde el tronco Pero en el futuro Solo se utilizan Estas ramas De hecho Alberto Jimeno Lo explicó muy bien El otro día Le mando un saludo Desde aquí Alberto ¿Qué tal? Pero hay que diferenciar Entre A ver A la hora de diseñar Un árbol Tienes que tener en cuenta El objetivo Que quieres Que altura quieres tener Final del árbol Por ejemplo Para conseguir Un árbol De este tamaño No podemos Utilizar Este material Ya Porque para utilizar Este Este material Tendríamos que tener Yemas Mucho más bajitas De esta altura Yemas Y brotecitos Porque la sustitución Tiene que ser Mucho más baja Como por ejemplo En este árbol En este En este árbol Si que podremos Conseguir un árbol De este estilo Pero con este Ya no Porque ya tenemos Las ramas Demasiada altas Estos pinos Que estoy haciendo ahora Los quiero hacer En un calibre Un poquito más grande Por eso He pasado un poco De las De las yemas bajas En este caso Aquí podríamos hacer Un pino Bastante más bajo Aunque Si quisiéramos hacer Un pino De esa talla Deberíamos Haber tenido Yemas Más bajas Todavía A diferencia De Alberto Y su equipo De la escuela Bonsai Valencia Yo no me arriesgo Tanto Aunque ellos Lo han comprobado Y les va perfecto Yo Yo no No corto Sin dejar Ninguna hoja Yo cuando está El plantón Crecido Siempre hay Hoja vieja La hoja vieja Nunca la quito Entonces Si yo dejo Hoja vieja Detrás Entonces Si que me atrevo Más A cortarlo Pero bueno Viendo los resultados Que tienen Los amigos De Valencia ¿Por qué no? La próxima vez También lo haré así A ver qué tal va Ah sí Este pino Se ha trasplantado Este año Es de Mi amigo Ismael Y Bueno Está hecho De semilla Aquí en casa Venga Vamos a otra Vamos a otra Zona Vale Vamos a ver El tema El tema de Los caducos Y los acodos Este palmatum Tenía También hay fotos En facebook Puestas Tenía un Evari A ver No estaba mal Del todo Pero no era Las raíces No se repartían En todo el Perímetro Del tronco Y no me acaba De convencer Entonces Bueno Me la he jugado Este año Bueno Jugado entre comillas Suelen funcionar bien Y hacer un acodo Nuevo Para Para mejorar El nevario Si os fijáis He puesto Akadama En este caso 100% Akadama Porque tiene que aguantar Bien la humedad La nires Realmente Es mucho más fácil De acodar Que esto La nires Hace raíces Aunque no quieras O sea Es una bestia Pero estos son Un poquito más difíciles Y necesitan algo más de humedad Igualmente Utilizo el grano pequeñito Por lo que he comentado antes De Es mejor Tener Sustrato pequeñito Para que las raíces Salgan más juntitas Entre ellas Este año Es el segundo año Que se intenta injertar Esta sabina El tronco es muy bueno Tiene una calidad muy buena De madera Pero la hoja De sabina Hace cosas raras En mi caso No todas Porque hay algunas Que son muy buenas Pero Hay algunas Que hacen esto Tipo ganchito Hacia abajo Y no Vamos Que está siempre peleando Con el verde De la De la sabina Sabiendo que Si lo injertas Si lo injertas Tito agua Pues no vas a tener Ningún problema Los injertos Me los ha hecho Mi amigo Tony Medina Es un crack Injertando Y la verdad Para que me vaya a liar Si hay un tío Que lo hace mejor Que yo Bueno Tony Un saludo Desde aquí Venga Seguimos Esta es una zona De plantitas Y entre ellas Hay escondido Un palmatum Que los que Hace muchos años Que me conocéis Está puesto En el En el blog Que tenía Bueno Lo tengo Pero está Bastante desactualizado Se llamaba El del corte Voy a apartar Un poco La hoja Porque Ahora ya Tan brotado No se No se aprecia Pero bueno Ahí sigue Tengo que comentar Que este árbol Se ha pegado Tres años Con problemas De verticilio Y parece Que por fin Se ha recuperado Gracias a Juanjo Pardo Que yo creo Que si no lo nombran En todos los vídeos No estamos todos contentos Bueno Parece que ahora Va tirando bien Y no da No da síntomas De verticilio Más proyectos Un mierto Para rehacer entero Un poquito agua Bueno Los que decís Que solo tengo Pino A árbol pequeño Aquí Aquí voy a fastidiar Esa idea Porque si veis Hay algunos Bastante grandes Esta sabina Le pasa lo mismo Que la sabina pequeña La parte de arriba Ya está injertada Toda hizo agua Y agarrada Y solo falta cambiar El verde de abajo Que este año Se ha vuelto a intentar Poner injertos Porque no sé Por qué La rama de abajo No le da la gana Solo tenía uno Hecho Y no agarrará Ninguno más A ver si este año Hay más suerte Un hoyastre Los hoyastres Empiezan a despertarse Ahora aquí Empiezan a alargar Algo las hojas Dan parte de los pinos Que tengo Este año No los he trabajado Porque se trasplantaron El año pasado Y estoy esperando A que cojan Un poco más de vigor Estoy a contra sol Y es una putada Otra sabina Bastante potente Pero También injertada En Itoagua A ver si hay suerte El clima Tiene mucho que ver Con asegurar Los injertos La gente que vive En zonas más sombrías Más Más frescas Por la noche Tiene más Más Porcentaje De éxito Con los Con los injertos Nuestro amigo Eduard Serra Cada vez que hace injertos En sus árboles Casi todos Prenden Aquí Aquí depende del año Si hace mucho calor Más seco Es más Más complicado Bueno Vamos A comentar Los hitoaguas A ver qué tal Bueno Voy a contar un poco Cómo formo yo Los hitoaguas Aquí en esta bandeja Es la bandeja De los esquejes No tiene ningún secreto Esa cada macina En la que planto Todos los Los esquejes De diferentes variedades Aquí hay algunos De hitoaguas Hay algunos De hitoaguas secos Por ahí O sea Todos no cogen Pero bueno El indicador De si ha cogido o no Es ¿Veis las puntitas Verde Clarito? Eso es que ya están agarrados Amarte Si tiráis del Y hay oposición Es que hay raíces Ahí no hay fallo Una vez que los tenemos aquí Enraizados Tenemos que Sacarlos de aquí Y plantarlos Yo los planto en Una de dos Le doy unas curvas Y ya tienen un tamaño adecuado Y los pongo en coladores Ya directamente O En vasitos individuales Y cuando ya han crecido Han cogido el vigo suficiente Ya los paso a colador Es dejar crecer Yo intento siempre Que haya Verde En la parte de abajo Como por ejemplo Se puede ver claramente Aquí El árbol Mantuve todo este verde Porque quería hacer Un árbol muy pequeñito Y dejé La continuación de tronco Para que siguiera Engordando A ver Hay alguna pregunta Porque es que si no Voy a ir para atrás A ver A ver Pues sí que hay comentarios Bueno Composición Composición ¿A qué te refieres? ¿Sobre Shohin? ¿Composición en mueble? Bueno Aclárame Y después Si acaso Lo puedo escribir Es que esto de grabarse Solo tiene su que Sí Tony Canals El sustrato del acodo Es solo Akadama Mi experiencia Con los Prunus Mahalep Vale Los Mahalep Son Árboles muy fuertes Lo que siempre Tienes que estar Dando una aportación Alta De Abono Porque si no Empiezan a hacer el tonto Y a secar ramas Porque Gastan mucha energía En la floración Yo Cuando están formándose Sí que le quito a las flores Porque Eso Porque quita mucha energía Y prefiero Que ramifique Hacer toda la ramificación Y más tarde En el futuro Ya dejarlo florecer Para disfrutar las flores A ver ¿Qué más hay por aquí? No No uso Musgo Me pregunta Manuel Martínez Si uso Musgo Sphagnum En acodo No, no lo utilizo Solo utilizo El Akadama Jacob Yoshi Dice Hay mucho Sobre roca En bonsai Pero Creo que hay Secretillos ¿No? ¿Podrías contarnos algo? Bueno Eso da para un vídeo Aparte Entero Hay un proceso Hay Pero secretillos Bueno No No Esos son Unas pautas Unos a seguir Unos materiales a utilizar Y poco más A ver si me animo Un día Y hago un vídeo Sobre Montaje en roca ¿En qué época Haces tú Los injertos? Luis Vila Me pregunta Pues A ver Yo tengo un indicador Que es visual Aquí cuando pasan Las sabinas Y los hitos De marrón La hoja marrón A verde Ese es el momento Mejor época Para hacer esquejes Pregunta Luis Vila Pues la verdad Es que Puedes hacerlos Durante todo el año Mientras tenga Si está fuerte La planta madre Y Tienes Un sitio Que no deshidrate La hoja Yo lo que hago Es en bandejas Tipo esto Las meto Dentro de un Tupper gigante He comprado En cualquier almacén De estos baratos Y le pones Un metacrilato Encima Con algunos agujeritos Para que no deshidrate Que tenga buena temperatura Y normalmente Suelen agarrar Porcentaje de éxito De los esquejes Pues es bastante alto Pero siempre tienes que tener La Eso Humedad constante Si se seca Se deshidrata La hoja Mal ¿Cuándo hago los acodos? Me pregunta Luis Benitez Pues los acodos Antes Hace unos años Yo los hacía En junio Bueno Mientras hablo Puedo ir enseñando Esto Los hacía en junio Cuando ya la hoja Era madura Y me funcionaba bien Pero este año En Japón Me enseñaron Que si los hacía Justo Antes de brotar Aprovechaba más el tiempo Tenía más tiempo El árbol Para emitir raíces Durante Todo el año Ahora tiene su lógica Justo cuando van a empezar A brotar Es cuando Tienen más capacidad De generar raíces Entonces Pues bueno Si este año Ya lo he hecho así Y la verdad es que Que han tirado Bastante bien O sea No he notado Nada diferente ¿Qué sustrato Le pongo Al osito aguas? Me pregunta Oscar Ruiz Pues La verdad es que Normalmente Le pongo Pomice Y acadama Y bueno Aquí lo podéis ver Y un grano Medio Grueso Porque lo que me interesa En este estado Es que Tire Sobre todo Una rama Fuerte Hacia arriba Para que me engorde Más rápido El tronco Y sobre todo Intento Que Queden Brotecitos Bajos Con los que En el futuro Poder Formar el árbol Y ir Haciendo sustituciones Y diferentes Movimientos En el tronco Ismael Nos pregunta ¿Qué tal Ismael? ¿Cuál es el mejor Momento para hacer Los acodos De las nires? ¿Algún truco? Bueno Lo que yo intento Hacer Es Dejarlas Fuertes El año anterior Que tienen como bestias Abonarlas fuertes Y entonces Hacer el acodo Si un árbol Está fuerte Es capaz De afrontar Cualquier Entre comillas Cualquier putada Que les hagamos Los dejo tirar A lo bruto O sea Incluso De tan bruto Que a veces tiran Secan ramas Que parecía Que estaban Medio formaditas Y finitas Pero esas Las suele secar Para sustituirlas Por unas más potentes Pero bueno Nos da un poco igual Lo que buscamos En ese momento Es el tronco Que haga un buen Nevari Y una buena Conicidad Nos da un poco igual Si 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 seca ramitas Aquí Si os fijáis Tengo más Acodadas Y las ramas Que había Que no me interesaban Porque Claro Tú con la poda Pues ya Decides un poco El movimiento Del tronco Final Entonces Veis Aquí se ven Cortes De poda Y toda Y toda la ramificación Nueva Es Eso Es nueva Ya Eso no importa Ya se formará Lo que ahora quiero Es El acodo En el punto Que a mi me interesaba Porque era la parte Más ancha La que mejor Consideraba Para hacer un buen árbol Siempre estamos hablando De árboles Para hacer Shojin Si queremos hacer Árboles más grandes Claro Esto Necesitaríamos haberlo Hecho crecer En un super macetón O En una O en tierra La verdad es que Estos bichos Las niles Son Son muy agradecidas Y la recomiendo Para todo el mundo Que Bueno Que sea avanzado O que empiece A hacer bonsai Bueno Voy a seguir explicando El velocito aguas Calienta el día Y por la noche Refría Que sabias palabras A ver Veníamos por aquí De aquí Pasa Al colador En el colador Dejamos tirar A lo bestia Para hacer grandes Grosores De tronco Y aquí es cuando ya Empezamos a hacer Los charis Si os fijáis Estas líneas Que hay aquí Son charis Que se van abriendo Año tras año Si el árbol Está muy fuerte Podemos hacer Abrir charis Dos veces al año Una vez En primavera Y otra vez En En otoño Pero siempre que esté fuerte Eso lo veremos Si vemos Que ha hecho Que hemos abierto Canal En primavera Y en Y en otoño Está más o menos Igual de gordo Que vemos que Casi no ha crecido Entonces no hacemos más Solo hacemos uno Siempre hay que observar Mucho los Los árboles Para actuar sobre ellos No por calendario Eso de los calendarios Es orientativo Pero es mejor Utilizar En sentido común Muchas veces En bonsai Lo que se utiliza Es la lógica Aparte de Si está bien Tener teorías Pero es mejor Fijarse en tus En tus propios árboles Vale Estos son Diferentes Modelos Hechos aquí Desqueje Se retuercen Aquí un poquito Más fino Pero también Con tanto verde No se aprecia Sobre todo Intento dejar Siempre ramas bajas Para poder sustituir Y estas Y estos Troncos largos De arriba Solo los utilizo De De engorde Y aquí os voy a explicar Un Medio truco Bueno No es un truco Pero Pero bueno Es algo curioso Si tenemos un árbol Muy Con curvitas Y tal Y a la que Le dejamos Un Un chupón Tirasabias Para que engordara El tronco Recto Si le Forzamos Un shari Aunque vaya Contra beta Si os fijáis La beta Es recta De la madera De dentro Las líneas Son verticales Porque era Una rama Vertical Forzamos El shari A que de vueltas Como si fuera Una espiral Y empezamos a hacer Lo de pelar Un poquito De corteza Lo que hemos comentado Antes De un par de veces Al año Poco a poco El canal interior Se va diluyendo Se va perdiendo Se va perdiendo Incluso podemos Con una máquina O con unas gubias Romperlo Para que vaya Más hacia adentro Entonces la sensación Esta de recto Se elimina Y tenemos Como un Tronco retorcido Pensar que esto No se quedará vivo Esto Será un Un yin Pero en vez de tener Un yin recto Tendremos un yin Con forma así Un poco helicoida Un poquito más En consonancia A Como venía Desde abajo Bueno A ver Y aquí es Más Amigos De estos de atrás En diferentes Estadios Con sus Aries Aquí Nuevos Más pinos Así aquí Para aburrirse No No hay tiempo Bueno Algunas plantas De acento Esto es un poco La zona Menos noble Digamos Del jardín Y aquí tengo Unas plantitas Que Cogí Con alguien Muy especial Hace Hace un poco De tiempo Bueno Más o menos Ya habéis visto Todos El jardín A ver Había Una pregunta Que decía Los injertos Son de púa De aproximación Los injertos Son de púa De aproximación Hice Hice un par Hace unos años Pero La ventaja Que tienen Los de púa Es que En tres meses Más o menos Sabes Si eso ha cogido O se ha muerto Hace unos años Hice algunos De aproximación Y los de aproximación Da sensación De que Tienes que esperar Mucho más tiempo Saber si ha cogido O no O sea Tiene que estar Puesto el plantón Mucho más tiempo Y todavía No estás seguro A ver Tú puedes ver Que ha empalmado La corteza Del plantón Con la de Con la de La planta Bueno Con la huésped Pero ves que No No te fías De cortar De hecho A veces He cortado Pensando Que sí que había Cogido Y el injerto Se secó Entonces Con los de púa Es mucho más Rápido Esta planta De aquí Es la planta Madre Es muy importante Que Que tengáis Una planta Madre Solo Que escojáis Un plantón De buena calidad De hoja De buena calidad Y de esa Siempre Utilicéis Para cortar Para injertar O para hacer Esquejes Para lo que queráis ¿Por qué? Si Tenemos varias Plantas De diferentes Esquejes Digamos Y vamos a injertar Un árbol No nos podemos Asegurar De que la hoja Sea la misma Si un amigo Te ha dejado Un plantón De Hitoagua Y tú tenías Unos cuantos En tu casa Y vais a injertar Es que me faltan dos Y te los deja El amigo Puede ser Que con el tiempo Cuando ya está El árbol Bien bonito Digas Hostia Tiene Esa rama No tiene un color Más azul ¿Ao? Y dices Hostia Pues sí ¿Por qué? Porque el Hitoagua Que te dejaron No era No era la misma Variedad O la misma planta Entonces Varía un poco Voy a seguir Leyendo preguntas ¿Por qué no usa El uso del Sphagnum? A ver Mari Carmen Explicó Exactamente El otro día Como Por qué no utilizaba El Sphagnum Cuando vas a Transplantar Después de cortar El acodo Las raicillas Se relían Tanto En el Sphagnum Que es Bastante Enguerroso Peinarlas Y Y Y ordenarlas Para plantarlas Otra vez Siempre quedan Restos de Sphagnum Dentro En el siguiente Transplante A no ser que lo hagas Muy a conciencia Entonces rompes Raíces Es mejor Un Akadama Que Como vas a plantar En más Akadama Más o menos Mantiene La mismo tipo De humedad Y es Y es todo Más homogéneo Es mucho más Es mejor Sigo leyendo Luis Miguel García Me pregunta ¿Cuál es el momento Ideal para Transplantar una azalea? Es después Es después De la floración No te puedo decir Un mes exacto O sea Es O una semana exacta Es cuando Tu azalea Esté floreciendo O haya Esté acabando De la flor Quitas todas Las flores Y la trasplantas Voy a seguir Voy a seguir leyendo Deja ya de charrar Pues si ¿Qué quieres que haga? Puede ser Que quejes de hito Del mismo árbol Pero a menos Me pregunta Que si puede ser Que esquejes de hito Del mismo árbol De puesto Unos están más verdes Y otros más amarillentos Imagino que se refiere Plantados en una bandeja De esquejes Puede ser Que sí Porque Está Sencillamente Uno de los plantones Puestos en la bandeja Estaría más fuerte Que el otro Sigo leyendo David Para conseguir Ese grosor Esquejas Ya Estacas gorditas O se consigue Dejando tirar Manuel Cáceres Me pregunta Si Yo Son Plantones Pequeñitos Son Esquejes Pequeñitos Y yo los dejo tirar No No hay Estacas gordas Aparte Modelar Hacer Curvitas Con estacas gordas Es difícil Por no decirte Imposible Yo siempre Intento utilizar Árboles Esquejes Finitos Que son muy fáciles De modelar Con alambre Y así Doy las curvas Y la formación Que yo quiero Voy a la parte De abajo del jardín Que es más bonita De ver Sigo leyendo Preguntas Cuando toque Puedes Explicar Tu sistema De abonado En las diferentes Fases O estado De los árboles Al tema Estrella De estos vídeos Vale Tony Canals Me pregunta Sobre el abonado En diferentes Fases Pues sí Todo depende En el estado Que se encuentre El árbol Si un árbol Está Demasiado Demasiado Bueno Que tiene que tirar mucho Porque es una planta joven Y necesitamos Mucho verde Entonces la cantidad De nitrógeno Debe ser mayor Que en uno Que ya es muy viejo Está medio formado Y necesitamos El crecimiento Sea más controlado Entonces En un árbol Tipo esto El nitrógeno Debe ser mucho más alto Que en un árbol Tipo Esto Que las masas de verde Están más o menos Ya controladas Y no queremos Un super brote Que por ejemplo Aparezca por aquí O mucha vigor Y nos fastidie La ramificación fina Oscar Ocaña Pregunta Que qué tiempo Te ha costado Desde esqueje Hasta el primero Que has explicado Lo del salir Saludos Esos de ahí Tienen unos Entre Dos ocho años Más o menos Entre seis y ocho Es que hay diferentes Diferentes épocas Entre seis y ocho años Alberto Baleato Nos pregunta Si sería conveniente Esos tiros de juni Darle forma Y luego acodarlos Sí Sería una cosa Muy buena O sea Darle forma A los tiras avias Y después acodarlos Pero no tengo tiempo Para más Pero sí Si alguien Lo tiene Y lo puede hacer Es genial Porque tienes Mucha más producción Moma Moma Me pregunta En las nires Ya formadas Cuántas veces Se puede Defoliar al año Yo las nires No las defolio No Solo Utilizo Pinzados Como cada año Renueva la hoja Y la brotación De las nires Es Es muy compacta No No suelo Bueno vamos No lo hago Manuel Martínez Manuel Martínez Me dice Que si podía Explicar Con más detalle Las intervenciones En los ares Dos veces al año A ver Es que eso Necesitamos Como lo podría Explicar Es complicado Sin hacerlo Sin que se vea O sin dibujarlo Pero bueno En las Intento Contestarte Por escrito Vale Época Luis Vila Me dice Época Para separar Los acodos Mira Si lo haces En primavera Y depende Del vigor Que veas Tú En el crecimiento Del árbol Seguramente Lo puedes hacer En otoño Pero Yo no tengo Prisa realmente Y lo hago De primavera En primavera No Es que no No tengo tiempo Para más ¿Cómo abonas Los esquejes De hito? Me dice Manuel Cáceres Los esquejes De hito Los abono Con Utilizo Diferentes abonos Pero casi Siempre utilizo Biogol Y también Abono líquido De De Lombrico Tu mejor Experiencia Y peor En bonsai Mi mejor Experiencia Los proyectos Que hago De De cero Y al final Acaban en un Bonito bonsai Y la peor Es cuando Se te muere Algún árbol Que tienes Mucho apego A él Eso Creo que nos pasa A todos Raúl Hanampa Nos pregunta Época ideal Para realizar Los injertos Por aproximación Desde Lima Hola Raúl Es A ver También tiene una época Pero se alarga Más que la de los De púa Es Entre Febrero Aquí En España Es entre Febrero Marzo Marzo Abril Que depende De la latitud Que estemos Si hay más frío O más calor Pablo Saint James Dice En tu estantería En tu estantería De Shojin Me ha parecido Ver Un chullu Hay información Cómo consigues Hacerlo crecer En esa maceta Tan pequeña Gracias Pablo Debe de tener 10 años Supongo que te refieras A este Debe tener Unos No sé Conmigo 10 12 años Y esto Es súper lento O sea Aunque yo le dejé Tirar Brotes Gordos Y largos No engorda Tanto Como se esperaría Entonces prefiero Hacerlo crecer De poco a poco En esta maceta Y lo voy disfrutando Así compacto José María Rubio Cuánto tiempo Has tardado En formar La Nire Creo que unos 10 añitos Más o menos Unos 10 añitos Más o menos Sí Parece mucho tiempo Pero Si estás Día a día Con los árboles Al final Te pasan los años Si no te entera ¿Eres partidario Del pinzado De pino Silvestris O prefieres Dejarlo Y luego Cortar Yo En los silvestris Prefío Dejarlo 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 Tirar Y luego Podar A ver Si te hacen Unas súper velas Quiere decir Que está En un estadio Muy temprano El pino Entonces Lo que necesitas Es vigor Para formar Más ramificación Dejas tirar Mucho Una llamada Inoportuna Perdón Dejas tirar Podas Y lo que haces Es provocar Llemas traseras Siempre dejando Verde Nunca puedes cortar Una rama de pino Sin dejar aguja trasera Echas algún tipo De enraizante En concreto A los acodos Eso me pregunta Víctor Paredes Pues Hay veces que utilizo Y hay veces que no En verdad Lo utilizo por C Ciega Pero A los que no le he utilizado Las hormonas O enraizantes No Estoy hablando De hormonas enraizantes Otra cosa es Enraizantes Pero Si el acodo No tiene raíces El enraizante No hace nada El enraizante Funciona cuando Hay raíz Y si lo que te referías Era Hormona de enraizamiento A veces La has utilizado Y a veces no Y los resultados Han sido muy parecidos Entonces No sabría decir Si realmente Funciona Lo que Mágicamente Como esperamos Que lo haga Paredes Nos pregunta Que grosor De diámetro Utilizas En las púas De hito Digamos Que unos Dos Entre dos Y tres milímetros En la parte Más Gruesa Más o menos ¿Cuál puede ser Encarna Gómez Me pregunta ¿Cuál puede ser La causa De que se seque Las puntas De las hojas De la Pseudocidonia A ver? Encarna Tendría que saber Donde Vives Cómo tienes Expuesto el árbol Pueden ser Muchas causas Si está Bien de raíces Si el agua De riego Es adecuada Si hay demasiadas Sales Y sueltas En el agua Tendrías Que darme Más datos José Luis Carrillo David ¿Qué tal Tu experiencia En Japón? ¿Hay alguna técnica Que hayas aprendido Y no conocías Y que puedas Compartir? Gracias Por supuesto Allí en Japón Bueno Más que una técnica Es Es la paciencia Que tienen Para todo O sea Yo llegué allí Y pensaba Que Que vamos Que venga A trabajar A trabajar A trabajar Si trabajas Pero Es diferente O sea Es Bueno Vas haciendo No es Quiero esto Para acabarlo Hoy No A lo mejor Tienes esto Para acabarlo En una semana Claro Yo Estamos acostumbrados A trabajar Cuando tenemos Tiempo Cuando En ratos Sueltos Y queremos Hacerlo todo rápido Pero no Ellos tienen Todo el día Allí Para trabajar Sus árboles Tranquilos Y se lo toman Con otra Con otra Calma Aparte Me di cuenta Que nosotros Cuando Cuando hablamos De maestros japoneses Pensamos Que Todos son dioses Que lo saben Hacer todo Y lo que me he traído De allí El conocimiento Que me he traído De allí Es que Que ellos No No Son Digamos Que son Especialistas En algo Por ejemplo Yo le pregunté A maestro Koji Me puedes explicar Cómo haces la poda Cuando el árbol Está maduro Y me dijo Yo tengo alguno Aquí Y te puedo enseñar Lo que yo hago Pero yo no soy experto En hacer Tú me puedes preguntar Sobre pinos Porque yo en mi zona Es lo que controlo Y tengo un amigo Que trabaja en una zona De hacer Si quieres Le preguntamos Con ello Pero os digo Que no Que no son expertos En todo Son especialistas En algo Si es cierto Que había maestros Que dominen Más técnicas Que otros O más Más Cosas Que otros Pero de normal Son especialistas En algo Incluso a la hora De injertar Hay un señor Que solo injerta Hay un señor Que solo Coge los pinos Y los planta en semilleros Hay otro señor Que coge Y hace Los mechiris Van así Funcionan así Nosotros Es que lo queremos saber todo Y a veces Eso no puede ser Fonfonsi me pregunta Si tengo en cuenta Las fases De la luna Cuando trabajo Pues No demasiado La verdad es que no A veces Si en algún Trasplante Me he esperado Pero La verdad es que Si te pones a mirar Como trabajar en Japón Ellos no esperan A las lunas Ni Nada Si tienen mil árboles Que trasplantar En un año Si la luna No cuadra Pues no cuadra Y trasplantan igual Sigo leyendo José Luis Sánchez López Nos pregunta ¿Crees que la tendencia Del bonsai Ahora mismo Está en los árboles Formados Desde semilla O esquejes Más que en adquirir Árboles ya formados A ver Yo creo Que Todo lo de Importar De otros Países A ver No sé si me equivoco Mucho o poco Pero yo creo que Eso va a acabar Acaba acabándose Porque Cada vez hay Más problemas De Cruces de especies De Enfermedades Cruzadas Nunca mejor dicho Que lo que estamos viviendo Ahora La globalización Yo creo que Si empezamos A trabajar Nosotros Plantando Esquejes Semillas Y produciendo Nuestro material Yo creo que A la larga Claro Esto no es un proceso De cuatro días A la larga Seríamos capaces De hacer Una buena Una buena Industria De Industria De Bonsai Aquí En España A ver Bueno Mientras pego La chapa Voy dando vueltas Por el jardín Aunque ya los habéis visto Jordi Carvallal Fernández Me pregunta Probabilidad De injerto En una tuya De jardín Con ito agua Mejor injerto Por la técnica De púa Y por lo comentado Hasta marzo Abril Del próximo año No recomendable Jordi Depende De Tu zona Si tu árbol Ves que está Marrón Marrón De frío Marrón Es justo cuando cambia Si en tu zona No hay cambio De color Porque es una zona Bastante cálida Tienes que esperar Justo cuando empieza A brotar La puntita De Del verde Clarito De la brotación Nueva Entonces es el momento Justo antes de eso Y otra cosa La tuya Es por probar Porque normalmente Son troncos rectos Las tuyas A no ser que Este trabajara Ya de alguna manera Bueno Ya me comentas José María Rubio Nos pregunta ¿Es diferente el diseño En España Que en Japón? Pues allá Hay bastantes Corrientes Hay La corriente De dejarlo Un poquito más A su aire Y la corriente De dejarlo En plan En escuadra Y cartabón A ver Yo soy Un poquito De los de escuadra Y cartabón Lo que pasa Es que también Eso depende De la especie Hay especies En las que me gusta Más Tirar un poquito Más Que tiene un poco Más a su aire El árbol Luis Miguel García Martínez Dice Creo que Luis Vallejo Trasplanta Las azaleas En su jardín En febrero Tú me aconsejas Mejor Después de la floración Las azaleas Siempre en esta zona Las hemos trasplantado Después de la floración Sí Cuando la Acaba la flor Quitas los Los capullitos Que quedan Las vainas esas Y se trasplanta Edward Serra Es que importan Que es con una gravilla Pequeñita Que eso A veces viene Íntegra Yo creo que es Por abratar costes Porque es la que Más se da en esa zona Y es la que utilizan Para bonsai Yo le pregunté Al maestro Koji Sobre por qué Por qué utilizan Esa piedra Y la contestación Fue Porque es la más barata Y la que tienen Más asequible En la zona Que funciona bien Entonces Eso ya te da pistas Si es un árbol De calidad Ya utilizan Una tierra Ya le ponen Akadama Ikirio Pero cuando es un poco Así A saco Le meten La tierra a esa Después En los comentarios Intento buscar el nombre Que lo tengo apuntado Y yo lo escribo Hola de nuevo La pseudociudonia Está en una terraza Con orientación noreste Vivo en Madrid Riego con agua El grifo Hace dos años Que la tengo Trasplantado Desde este año Y siempre me pasa lo mismo Noreste Y agua del grifo Claro Habría que analizar El agua del grifo Y ver Si realmente Es de calidad Normalmente En Madrid El agua es buena Para regar Pero claro El trasplante Como se hizo Se quitó Todo el sustrato Viejo Bueno Si puedes enviarme fotos A ver si aclaramos La situación José Luis Gascón Nos pregunta ¿Sabes por qué Los esquejes Y acodos de manzano Me funcionan Nunca Los de los perales? Ups Eso No sé decirte Porque no tengo Mucho Mucho Mucha Experiencia Con Con esquejes Y acodos de perales Eso igual Juanjo Pardo De botánico de Barcelona Igual te puede contestar Keiseki La tierra Te imagino Que te Que te refieres Jacob Creo Que Si Es algo parecido El nombre Pero bueno Te lo aseguro Allí Escrito Pues no sé Si me dejaba Alguna pregunta Más por arriba Bueno Pues Si no hay ninguna pregunta más Bien Os voy a hacer una pregunta A vosotros Tengo aquí El mini Estanque este Que se me está llenando De larvas de mosquito Y no puedo ir a la tienda A comprar unos peces Para que se los coman Claro Tampoco puedo utilizar Legía Ni hostias Porque Se me fastidian Las plantas acuáticas ¿Alguna recomendación? A ver José Luis Campos Me pregunta Buenos días ¿Qué momento es el mejor Para producir brotes nuevos En el interior de las ramas En los pinos silvestres? El momento Bueno El árbol lo hace Cuando lo provocas tú Tienes que En la poda En la poda de verano Al podar La brotación nueva Tipo mequiri No igual Pero es tipo mequiri Entonces Provocas que 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 brote hacia adentro Una cosa importante De los silvestris Que yo Bueno Que hemos estado viendo Estos últimos años Es que solo intento Dejarle Una yema Final Una yema Final No sé si se puede ver aquí En cada Brote Si le dejo Dos Me engorda Demasiado La rama Y la verdad Que Un Pino silvestris Con un poco de aire Abundin Con ramas gordas Es bastante feo Que abono ponía Koji Koji ponía Biogolno Uno que tienen De ellos Bueno Bueno Me parece que era Local De fabricación Local Y Bueno Están en lo de siempre Ellos utilizan Abono económico A nosotros nos venden El El caro El bonito El bueno Es verdad Que funciona muy bien De hecho Yo le decía Biogol Que tal Es muy bueno Abono Pero es caro Siempre me decía lo mismo Esto es caro Allí se mueve mucho Por la economía ¿Has visto en Kokufu Algo que se salga De la norma? Bueno No Cuando vas allí Solo se te cae La baba Y Dices Claro Son albes Con muchísimos años La mayoría Entonces Ante eso No podemos hacer nada Nada más que Trabajar Ser Persistentes Y Los resultados Van llegando Venga José Antonio Envíame los peces Para el estanque David José Luis Carrilla Me pregunta David ¿Qué tiempo Dejas la rama De sacrificio En los plantones De Thunberg José Luis No es El tiempo Que Yo No es un tiempo Determinado Depende del grosor Que Que creas Que Que ya es suficiente A partir de entonces Ya quitas esa rama De sacrificio Y Ya formas con las ramas Que dejaste El aro Claro Mira Voy a comentar Voy a romper Un Un algo Aquí Les voy a enseñar Un Un pino En el que Sí que le he hecho Charis Ya sé que Alberto Jimeno Y decían Que no se podía Bueno Es que se podía Pero hay que tener Muy controlado Pues En este Pino Tan pequeñito Me vi obligado Un poco A hacer los Charis Porque Si lo dejaba engordar Se me estaba Haciendo Una bola Claro Pero este pino Es muy pequeñito Entonces Al abrirle los Charis Hice que Que la bola Esa Se separara Creando Pues los canales Estos retorcidos No sé si se puede ver Más o menos Y parece que sí Que se me está Me está respetando Bastante El Chari Porque Porque la ramificación No es muy Bestia y fuerte Sino Te digo Que eso Se cerraría Sí o sí Pero como es un pino Muy pequeñito Y muy controlado Pues entonces Puedo hacer el Chari En el pino De hecho En este pino de aquí Que también está Hecho de semilla El Chari Lo hice Lo hice expresamente Porque me estaba Haciendo Una bola No sé si se ve Ahí En el interior De la curva Es madera muerta Es madera muerta Porque si yo le dejaba Todo el grosor En 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 cilindro Girando Entre Sobre sí mismo Me estaba generando Una bola Entonces Eliminé la corteza Interior Reforcé las curvas Hacia los lados Y ahí va Por ahora Va bien Un pino Con Shari A ver Más preguntas Con un colador De cocina Los sacas Tony Carrasco Me pregunta Si con un colador De cocina Los saco Imagino Que se refiere A A los plantones De pino A los Aguas A ver El colador Típico Que venden En los grandes Almacenes baratos Es difícil De A ver Es difícil Se plantan ahí Pero te duran un año Al año vas Los coges Y se te parten Yo utilizo unos Que son Negros Así cuadrados Que son Los que se utilizan Para poner las plantas En los estanques Esos Esos coladores Hay algunos Que hace más de 10 años Que los tengo Y todavía funcionan A ver Si fuerzas Puede petar Pero ya son 10 años Ya Yo creo que están Más que amortizados Igual valían Un euro más Cada colador O incluso algo menos Pero Ostras Tienes colador ahí Para años Optico José Manuel Osorio Pregunta ¿Se puede hacer un acodo En una Nire Recién plantada Este año A raíz desnuda Y que ya Está tirando fuerte O mejor esperar El próximo año Yo me esperaría Este año Que coja mucha fuerza Piensa que Un trasplante Siempre es Es traumático Para un árbol Al final Lo que necesitas Es Todo el vigor Que tiene acumulado Utilizarlo Para el acodo Que lo puedes hacer Y funcionaría Posiblemente Pero Yo preferiría No No arriesgarme Jacob Yoshi Me dice Clorpirifos Si Es un insecticida Sistémico No No es Este Este no es Sistémico Este es para Bueno De contacto La tuya La tuya del jardín Es tronco recto Pero con un nevario De 35 centímetros Para hacer un estilo Formal de Ito Vivo En Galicia En Galicia Galicia Sí No hay problema De que hagas El injerto De Ito Agua Gorka me dice Primero Que todo Enhorabuena Por el jardín Y las explicaciones ¿Cuál es el proceso Para poder conseguir La categoría De maestro Instructor Hay un mínimo De tiempo En Japón Para conseguirlo A ver Allí en Japón A ver Hay un proceso De Que De aprendizaje En la que eres El aprendiz A partir de entonces Cuando has cumplido 7-8 años Y el maestro Lo considera Que ha superado El aprendizaje Te dan el título También hay que decir Que Para ser Miembro De la Y maestro En En la Bueno En una asociación De bonsai De allí importante No voy a decir nombre Pagando una cuota Durante no sé cuántos años Te lo dan Luis Benítez Bancalero Una anire ya Brotada Y trasplantada Del año pasado Para codarla Cuando lo hago Y la defolio O tal cual Si Ya puedes hacerlo Y no hace falta Que la defolies La acodas tal cual Da miedo Porque da sensación De que se te van a secar Las hojas Pero no La verdad es que Haces el acodo Y te la para delante Claro No la pongas a la chicharra Directamente Vuelan en un sitio Sombreado Con poco viento Para que no haya Mucha deshidratación De la hoja A ver Voy a hacer un comentario Sobre los trasplantes En los árboles Los trasplantes En caducos Y en árboles con hoja Son muy diferentes En un caduco Puedes trasplantarlo Cuando ya no tiene hoja Está para recién Para brotar Y los plantas En 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 la sumaceta En la que te toca Y la dejas en el banco Donde estaba Que le puede dar el sol Le puede dar el aire Y no pasa nada El árbol va a brotar bien Pero que pasa Cuando Lo haces con una sabina Lo haces con Un árbol De hoja peremne De hoja ancha Que Tú Lo trasplantas Y lo colocas En el mismo banco Donde estaba Que pasa Hay días de viento Hay días de mucho sol Le has pegado Un palo en las raíces Y el árbol No está acostumbrado O sea No es que no está acostumbrado Es que La hoja Se deshidrata más Por el aire La hoja pide agua A la raíz La raíz No está funcionando Porque La has cortado Entonces la hoja Se empieza a deshidratar Al deshidratarse Es cuando ya Empieza a ponerse Fea Para abajo Dices Uy Aquí ha pasado algo Es mejor a veces Defoliar O semidefoliar Algunos Árboles Antes del trasplante Yo lo hago Con los alcornoques Porque son un poco Puñeteros A la hora del trasplante Cari Díaz Cari Díaz Pero De hecho Me he enterado En estos últimos vídeos Que se podía hacer Y seguramente Lo pruebe Porque tengo un montón De velas Para probar Eduard Serra Me pregunta ¿Hacen diferencia En cuanto a marcas De abono Si es árbol de producción O para importar Árbol de colección En Japón? No No hacen diferencia Se mueven por la economía Estos O sea Si el árbol Si el árbol Es para exportar Utilizan El Bueno El que utilizan Económico Pero si es importar O sea Si es para ellos mismos También lo utilizan Lo que pasa es que Al menos es en el caso Del vivero que yo estuve En otros viveros No lo sé José María Rubia Me pregunta ¿Cuál es mi especie favorita? Pues seguramente Los hitoaguas Las niles Me gustan bastante También Pero es porque Trabajo con ellas Y me siento Bien Con ellas Porque más o menos Salen hacia adelante Con éxito ¿Defolias los maalep? Me pregunta Oscar Ruiz Eh Si Defolio los maalep Para forzar Otra segunda brotación Carlos Fernández Buenos días David ¿Retiras las flores En los hitos O dejas que hagan fruto? A ver En la última exposición Había algún fruto En el hitoagua Que habéis visto antes De hecho Me parece que todavía La tiene A ver Aquí Aquí Pero por la gracia De tenerlo en la exposición Con el fruto Pero normalmente Los quito Me dicen Me dicen que con un colador De cocina Hay paciencia Para quitar Las larvas De mosquitos Si lo he pensado Pero José Antonio José Antonio García Me pregunta Con este confinamiento Tengo un ficus retusa Que quería llevármelo Para trasplantarlo A la finca Donde tengo los alabler Sería muy tarde En marzo A ver Si es un trasplante Directo De O sea Trasplante normal En maceta No hay problema Porque los ficus En cuanto En cuanto a más calor Mejor Yo aquí No los trasplanto Hasta junio Y si Vas a hacerlo Directamente A suelo O algo Puedes plantarlo ya O sea Cogerlo tal cual Y plantarlo en el suelo Directamente Mira Víctor Olivares Me dice Que puedo echar Agua oxigenada En el estanque Para matar Las larvas De los mosquitos Ay No sé No sé ¿Sigues algún Plan de trabajo Con los uviastres? He visto uno Por ahí Muy interesante Javi Campos Me pregunta esto Sí Yo la formación Que utilizo En Uyastres Es de Espera Vamos hacia allá Es de dejar crecer Y poder Alambrar Esperar a que clave El alambre Que clave Un poquito El alambre Así se verá Por debajo Con el suelo Este que está pegando Se ve Se ve La ramificación Que no lo sé Bueno Lo que utilizo Es dejar crecer El brote Alambrarlo Para ponerlo En la posición Esperar a que marque Un poquito El alambre Eso quiere decir Que ya se queda En posición La rama Quito el alambre Y podo Y así Hasta formar El árbol entero Ah El clorperifos Era para las larvas De los mosquitos Ajá Estoy leyendo Las preguntas Disculpar Es que esto Estar solo Se me han ido Los comentarios En que momento Cambias el hito Que tienes en colador A maceta definitiva A ver Yo intento Mantenerlo En el colador Hasta que Está bastante avanzada La ramificación Yo Las Las macetas Definitivas No las suelo Poner hasta Las últimas fases Del diseño Porque es una tontería Porque Para que me voy a Bastar dinero Una maceta Si no Es la definitiva Es que Prefiero tener Una maceta de cultivo Y cuando es el momento Idóneo Que ya considero Que se puede Poner en una En la que le toca Entonces ya Busco la maceta Definitiva A ver Es importante Que los pinos Thunberghi Sobre todo Eh No No poner Coladores Demasiado Grandes Ni macetas De cultivo Demasiado Grandes Porque Pensar Que si Tenemos que Hacer un Shojin Hay que ir Reduciendo El pan Paulatinamente Para que pueda Entrar en ese Tipo de maceta Entonces En vez de Poner una Maceta Cada vez Más grande Hay que Poner una Maceta Cada vez Más Pequeña Ajustando Cada año Un poco El pan De raíces Si no Sería imposible Meter Un Thunberghi En una Maceta Como las Que exponemos En En Las Exposiciones José Luis Carrillo Me pregunta David ¿En qué Época Eliminas Las Hacículas Viejas En Un Thunberghi Los Sombreas En Verano Los Thunberghi Nunca Los Sombreo En Verano No Quizá Se Podría Sombrear Un Silvestris En Esta Zona Porque Lo Castiga Un Montón El Sol Es Que No Es El Sol Expresamente Porque En Alta Montaña También Tienen Sol Pero Es Por La Humedad Ambiental Hay Varios Factores No Solo Eso Pero Un Thunberghi Piensa Que Eso Es Marítimo Entonces Puede Estar A Pleno Sol Que No Le Pasa Nada Las Hacículas Viejas En Un Thunberghi Pues Depende Si Tengo Una Rama Que Es Muy Larga Y Tengo Agujas Viejas Detrás Para Para Preservar Que La Rama Siga Viva Las Tengo Que Dejar Si Tengo Que Cortar Hacia Sigo Leyendo Me Preguntan Que Que Tipo De Trabajo Hice En Japón Me Pregunta José Muñoz Pues Allí Estuve Básicamente Trasplantando Alambrando Pino Thunberghi Piensa Que La Zona Donde Fui Es Casi Todo Es Pino Thunberghi Pino Hay Pino Blanco Pero Básicamente Es Eso De De Es La Región Del Pino Por Excelencia Entonces Menos Algún Itohawa Y Algún Bueno Básicamente Era Todo Pino Me De 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 Folia De De Olivos Normalmente Solo Los Hago Los De Folio Cuando Están Atascados Eso quiere decir, hay veces que un olivo, porque es muy viejo, tiene las ramas como endurecidas y su capacidad de generar brotación nueva es muy difícil, o sea, no generan. Parece que solo brotan por la punta y nunca brotan hacia adentro. Es en ese caso cuando yo utilizo la defoliación. Eso sí, tiene que estar algo fuerte. Si lo dejas tirar de puntas, entonces podas y defolias lo de atrás. Entonces ahí te puede generar brotación nueva y con esa sí que puedes trabajar bien. Pablo Moñano Castillo, ¿qué opinas de los tanukis? Pues si un tanuki es lo suficientemente bueno como para que lo veas y no sepas que es un tanuki, me parece genial. Lo difícil es eso, hacerlo y que no se note. Pablo St. James me dice, tengo un Thunbergi con una rama baja que tiene poco vigor. He probado quitando agujas el resto y esa y no. Inclinándolo hacia esa rama para favorecer el flujo de savia, pero no consigo que remonte. Podrías darme algún consejo, lo único que tienes que hacer es las ramas más altas debilitarlas en detrimento de la otra que tiene que coger más vigor. No hay más trucos. Paciencia. ¿Podrías explicar un poco el pinzado del osito de agua ya formado? Bueno, sí, lo que hay que hacer es pinzar, que voy para allá. Voy para allá. Lo importante es hacer limpieza interior de hoja vieja que amarillea. A ver, no sé si aquí se va a ver. Empieza a amarillear y esta hay que retirarla. Entonces haces que se aclare por el interior y la ramificación nueva sale de las axilas de las ramas que estás limpiando. Poco a poco se va llenando solo. Y el pinzado lo utilizo, por ejemplo, en esta rama. Colocas en el alambre la posición y pinzas aquí para seguir la línea de la copa. Es que así es un poco difícil de explicarlo. Necesito un curso, tenéis que contratarme. En cuanto a enfermedades en los pinos, ¿nos puedes contar qué aprendiste en Japón o no se tendrán las mismas que aquí? A ver, utilizaban un fungicida, pero lo hacen una vez al año, que no es más que el polisulfuro de calcio rebajado. Y los bañaban para matarlos. Bueno, sobre todo era por los insectos, más que por los hongos. No había mucho problema de árbol allí. La verdad es que estaban todos los hongos bastante sanos. Bueno, si no hay más preguntas, tengo una pregunta yo para... Pa' Juanjo. A ver... Juanjo. A ver, es que estoy ideando... Pues no, no funciona para juntar una foto. Bueno, si hay alguna pregunta más... O si no, ya acabamos. Bueno, pues entonces damos por concluido el directo. Voy a girar la cámara para despedirme. Está empezando a apretar el calor ya aquí. Bueno. Aprovecho mi momento para deciros que os hagáis socios de AVE, que están haciendo una labor muy buena. Estábamos intentando hacer un congreso de primerísima calidad para este año. A ver si no tenemos mucho problema con el virus dichoso. Y bueno, como es en diciembre, espero que para diciembre ya esté todo arreglado. Pues lo dicho, cero socios de AVE y en cuanto más seamos, más lejos llegaremos. Hasta otra.